¿Qué está pasando en el mundo? Por fin este largo juicio de más de cinco semanas llegó a su fin. El jurado llegó a un veredicto unánime, preguntó el juez. Respondió sí, la mujer del jurado marcada con el número uno, una mujer afroamericana, que dio el anuncio. Y en la mirada de Gennaro García Luna se ponía tensa y se le notaba la preocupación e incertidumbre. Entonces llegó el veredicto. El juez tomó el veredicto con las casillas marcadas por el jurado, todas a favor del gobierno de Estados Unidos. Cargo 2, conspirar para destruir cocaína internacionalmente. Culpable. Cargo 3, conspirar para destruir cocaína. Culpable. Cargo 4, conspirar para importar cocaína. Culpable. Cargo 1, participar en una empresa criminal. Culpable. Cargo 5, falsificar declaraciones. Culpable. Gennaro García Luna fue condenado. La sentencia llegará en verano. Existe la posibilidad de que pase el resto de su vida en la cárcel. Su familia quedaron impactados y conmocionados por la condena de culpable. Su esposa demostró el mismo rostro en todo el juicio. ¿Qué pasaron? Los testigos declararon en contra de su esposo, Gennaro García Luna. El juez mencionó que el jurado hizo un trabajo notable a la altura de las circunstancias. En determinar el destino de una persona. Afuera del tribunal, personas celebraban la victoria de la fiscalía. El gobierno de Estados Unidos ganó el caso. El fiscal que llevó el caso al salir del tribunal no dio declaraciones. Más tarde dieron un comunicado. El fiscal dijo, quien alguna vez estuvo en la cima de la aplicación de justicia en México, ahora vivirá el resto de su vida señalado como un traidor a su país. Defraudó a los miembros honestos que aplicaban la ley bajo su mando y así poder desmantelar los carteles que tanto ha afectado a México. Ahora hay que esperar el 27 de junio la sentencia de Gennaro García Luna. Se sabrá los años de cada cargo que fue culpable. Podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Con esto la situación se pone más tensa, pero estaremos informando. El secretario de seguridad pública de México, Gennaro García Luna, es hallado culpable de los cinco cargos que se le imputan. Entre ellos, liderar una empresa delictiva para traficar cocaína. Son cuatro acusaciones de narcotráfico, una por mentiras y declaraciones a autoridades migratorias. Vamos ya a conectarnos con Gilbert Vega hasta Nueva York. Él tiene más detalles. Gilbert, buenas tardes. Así es, Gabriela. Ha sido hallado culpable de todos los cargos Gennaro García Luna, el secretario de seguridad pública de México. La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York lo acusaba de básicamente pertenecer al cartel de Sinaloa. El juez le preguntó a cada uno de los miembros, después de que deliberaron durante más de seis horas durante este día, lo hicieron durante once horas la semana anterior. El juez fue preguntando uno a uno por los cargos y ellos fueron diciendo culpables. Vamos a recordar cuáles fueron los cargos por los que fue acusado Gennaro García Luna y por los cuales este jurado de manera unánime lo ha hallado culpable. Participación en una empresa criminal continua. Conspiración de distribución internacional de cocaína. Conspiración de distribución y posesión de cocaína. Conspiración de importación de cocaína y declaración falsa a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. El jurado ha tomado la decisión de llegar a este periodista de culpabilidad después de escuchar a los 26 testigos que fueron presentados por la Fiscalía, nueve de ellos testigos cooperantes, que dijeron en varias ocasiones que Gennaro García Luna recibía dinero del cartel de Sinaloa para facilitar las operaciones de esta organización del narcotráfico y también... Gennaro García Luna ha sido declarado culpado. La Corte Este de Brooklyn, en Nueva York, encontró al exsecretario de Seguridad Pública de México culpable de cinco cargos criminales. Cargos federales que incluyen tráfico de drogas por los que podría ser condenado a cadena perpetua. Así como por mentir a autoridades migratorias. Sí, así como lo escuchó. Mientras miles de personas ponen en riesgo su vida al intentar cruzar la frontera, García Luna pues obtenía una visa especial de residencia. Yo soy Emerson Segura y bienvenidos a otra emisión de TV Migrante Informa. El caso de García Luna es emblemático, pues se trata de un personaje que estuvo en lo más alto del poder en los dos sexenios, en el de Vicente Fox y en el de Felipe Calderón, y que desde ahí traicionó al país al colaborar con el cartel de Sinaloa. Un servidor público que puso sus intereses personales sobre el bienestar de la sociedad. Vamos a verlo. Genaro García Luna pasará gran parte de su vida en prisión. El hombre fuerte de Vicente Fox y Felipe Calderón fue contado culpable de cinco cargos criminales en Estados Unidos. Cuatro de ellos relacionados con narcotráfico y uno más por mentir al solicitar la naturalización estadounidense. Durante las cuatro semanas que duró el juicio contra García Luna, los testimonios, las pruebas y señalamientos no dejaron cabos sueltos. Desde su posición privilegiada en los dos gabinetes presidenciales panistas, García Luna movió los hilos para beneficiar al cartel de Sinaloa y literalmente acabar con sus rivales. A lo largo de las audiencias, los abogados defensores y la fiscalía interrogaron a más de 20 testigos. Palabras, datos, narraciones en primera y tercera persona que ante el jurado fueron conectados con sumo detalle por la asistente del fiscal, Sarita Comatirelli. La joven abogada egresada de la Escuela de Leyes de Colombia articuló un mapa criminal que a manera de cártel García Luna y Cabezó entre el 2000 y 2012, tarea en la que fue apoyado por sus hombres de confianza. Luis Cárdenas Palomino, Ramón Eduardo Pequeño, Facundo Rosas, Edgar Bayardo, Víctor Garay Cadena, Armando Espinosa de Benito, Iván Reyes Alzate, Eder Villán y otros comandantes federales, muchos de ellos ya condenados, asesinados y otros con cuentas pendientes. Una a una, la fiscal hiló las palabras que bajo juramento dijeron Reinaldo Zambada, Sergio Villarreal Grande, Edgar Beitia, Oscar Valencia y Héctor Villarreal, ex tesoreo de Humberto Moreira. Cada testimonio, cada palabra coincidió. García Luna controló buena parte del negocio de la droga desde su oficina en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Por fin este largo juicio de más de cinco semanas llegó a su fin. El jurado llegó a un veredicto unánime. Preguntó el juez. Respondió sí, la mujer del jurado marcada con el número uno, una mujer afroamericana, que dio el anuncio. Mensaje del presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció su retirada de su participación del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Esto causó preocupación mundial. Te invito a ver el video. Mensaje del presidente Vladimir Putin que destruye a Occidente, en la que podría haber un conflicto mundial por la provocación de la OTAN, Occidente y Europa, en proporcionar armamento a Ucrania, y esto ha llevado a que la situación de la operación especial se alargue más. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.